Sé bien, sé bien que estoy en el fondo de la fosa, que todo aquello que toco ya lo he tocado, que soy prisionero de un interés indecente, que cada convalescencia es una recaída, que las aguas están estancadas y todo tiene sabor a viejo, que también el humorismo forma parte del bloque inamovible, que no hago otra cosa que reducir lo nuevo a lo antiguo, que no intento todavía reconocer quién soy, que he perdido hasta la antigua paciencia de orfebre, que la vejez hace resaltar por impaciencia sólo las miserias, que no saldré nunca de aquí por más que sonría, que doy vueltas de un lado a otro por la tierra como una bestia enjaulada, que de tantas cuerdas que tengo he terminado por tirar de una sola, que me gusta embarrarme porque el barro es materia pobre y por lo tanto pura, que adoro la luz sólo si no ofrece esperanza.